Pase bien hermanos, vamos a seguir hoy un poco de reflexión sobre el tema observar perfectamente y siempre el Santo Evangelio. Vamos a escuchar de la Sagrada Escritura, he cogido un texto de la Primera Carta de San Juan, capítulo primero, los versículos del 1 al 4. Primero vamos a escuchar lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible. Y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto oído os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Y vamos a escuchar qué quiere decir San Agustín con este texto de la Primera Carta de San Juan al respecto del tema que estamos viendo, observar perfectamente y siempre el Santo Evangelio. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, hemos visto con nuestros ojos, lo que nuestras manos tocaron de la Palabra de Vida. Si no fuera porque la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿quién hay que toque con sus manos a la Palabra? Esa Palabra que se hizo carne para que la tocase con las manos. Comenzó a ser carne en el seno de la Virgen María, pero no empezó entonces a ser Palabra, pues San Juan se expresó de esta manera. Que existía desde el principio. Ve que su carta testifica en favor de su Evangelio, en el que oísteis ya en el principio existía la Palabra. La Palabra estaba junta a Dios. Esta cita nosotros podemos ver del Evangelio de San Juan, capítulo primero y el versículo primero. Quizá alguien entiende la Palabra de Vida como una manera entre otras de designar a Cristo, no como el mismo cuerpo de Cristo que fue tocado con las manos. Ved cómo sigue y la misma vida se ha manifestado. Cristo es, pues, la Palabra de Vida. ¿Y cómo se ha manifestado? Pero, preguntamos nosotros, ¿cómo se ha manifestado? Pues existía desde el principio, pero no se habían manifestado a los hombres. Sí, en cambio, a los ángeles que había y se alimentaba de ella como de su pan. Pero, ¿qué afirma la Escritura? El hombre comió pan de los ángeles. Por tanto, la misma vida se ha manifestado en la carne, justo que apareció ostensible a fin de que una realidad que sólo se puede ver con el corazón, se veía también con los ojos, con el objetivo de sanar los corazones. En efecto, a la Palabra se la percibe sólo con el corazón, mientras que a la carne se la ve también con los ojos del cuerpo. Teníamos ojos para ver la carne, pero no para ver la Palabra. Por eso la Palabra se hizo carne que nos fuera posible ver, para que sanase en nosotros lo que nos capacita para ver la Palabra. ¡Gracias! ¡Gracias!